Ya estamos en comunicación con la próxima nota, le damos la bienvenida a Juan Carlos Aguiñaga para estar hablando del fútbol argentino. ¿Cómo estás Juan Carlos? Bienvenido a Informadísimas, Andrea y Cecilia. ¿Cómo están ustedes Andrea y Cecilia? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, queríamos conocer principalmente cómo se ve este retorno a los entrenamientos y cómo se va a ir dando, ¿no?, paulatinamente en las distintas ligas. Se ve positivamente, se trata de que todo salga bien, es una necesidad que hay por un torneo internacional por lo cual se ha habilitado en primera instancia en entrenamiento a seis clubes. No nos está yendo bien por el momento, pero es lo que, por esa urgencia que les decía, es lo que se les ha dado prioridad y escalonadamente se van a ir dando la posibilidad de entrenar a los clubes de la Superliga y luego a las ligas del interior. Recordemos, Juan Carlos, bueno, quien es integrante de AFA, recordemos cuáles son esos seis clubes que comenzarían hoy o comenzaron con la actividad preparatoria. Son los clubes que están clasificados para, clasifican para Superliga. River, Rock, Carcenar, ya algunos de ellos han tenido inconvenientes, algunos jugadores tienen que entrar en aislamiento, les he dado positivo, hoy hubo un nuevo positivo creo que foca. Estamos haciendo todo lo posible, pero es muy complejo, muy costoso, a ese nivel se puede llevar adelante, pero en el área que a mí me compite, que es el interior, sí va a ser realmente costoso y quizás tengamos algún inconveniente por la rigurosidad que hay que tener al momento de poner en práctica los entrenamientos. Juan Carlos, cuando habla de costoso, hace referencia, por supuesto, a lo que tiene que ver con el tema de los controles, los hisopados y los testeos. ¿Esto va a estar a cargo de cada institución? Va a estar a cargo de cada institución. Cada institución, por ejemplo, la Superliga, tiene que hacer 60 testeos semanales, salen 15.000 pesos cada testeo. ¿15.000? 15.000 pesos. Y eso se hace cargo el club, por supuesto, AFA, ¿quién paga esos testeos? Eso lo hace el club, Comebol se comprometió a enviar un dinero, el cual será distribuido después acorde al dinero que ingrese y a la forma que decida AFA en definitiva. No es un solo testeo, esto es semanal y realmente es costoso, pero por la necesidad e urgencia de la Superliga, que a mí, de la Superliga, perdón, de la Copa Libertadores, que a mí, a mi entender, la Copa Libertadores se va a prorrogar la fecha. Yo creo que no va a llegar a ponerse en funcionamiento, pero en cuanto a AFA que Argentina está haciendo un esfuerzo para intentarlo, en caso de que se lleve adelante la Copa Libertadores, que estén en igual condición deportiva nuestros clubes que participan. Estamos hablando no de jugar, sino de realizar un entrenamiento físico, por lo menos por el momento, ¿verdad? Por el momento hay algunos partidos que no los tengo anotados, hay unos partidos que hacen a la definición de los que accederían a la Copa Libertadores. Bien. Ahora, Juan Carlos, teniendo en cuenta, digo, y sacando por ahí los equipos de primera y los que tienen por ahí también una condición económica financiera mucho más positiva, ¿qué pasa con todas esas instituciones que realmente no puedan llegar a cumplir con, bueno, la compra de estos insumos? Digo, allí hay una cuestión también de práctica deportiva un poco complicada. Sí, esto es lo que vamos a enfrentar, que viene corriendo como de un principio de la llegada de este virus, que entra en la balanza lo económico y lo de salud. Le va a ser muy difícil a muchos, porque no es solamente los testeos, sino todo lo que tiene el protocollo para implementarlo, ¿no? Tienen que tener personas para que, designadas para ser los responsables de que se cumplan los distanciamientos en los entrenamientos, en los vestuarios, en el movimiento, la movilidad de los jugadores, a nivel ya superior, ¿no? En cuanto a las ligas, ahí vamos a tener el problema, porque los clubes están prácticamente con sus arcas en menos 50 y les va a ser muy difícil. Y de ahí vamos a... Sí, perdón. No hay otra forma de testear que no sea solo con este hisopado de un valor que usted nos dice que es de 15.000 pesos, no hay otra forma a través de un análisis de sangre, bueno, ahora se estaba viendo la posibilidad a través de la saliva, ¿no hay algo un poquito más económico para que a la hora de ir a entrenar, bueno, tengan la seguridad de que no están contagiados? No, no lo hay, lo desconozco, pero creo que no lo hay. Por supuesto que entrarán muchos puntos después en la parte dirigencial, su capacidad de negociación que tengan con algún laboratorio o alguna empresa, a canje de ser sponsor o demás, podría llegar a abarantarse los costos, pero a nivel ligas ya va a ser más difícil, entendamos que si retorna al fútbol a nivel ligas, el plazo que hay para la finalización del año no va a ser para nada redactuable y seguramente va a ser sin público y no van a poder lograr eso, no van a poder lograr eso. No es que sea negativo, es que cuando vivimos la realidad es cuando menos nos golpea esta, ¿no? Sí, se trata de empezar a convivir con el virus y buscar la mejor manera para que cada uno pueda realizar su actividad, ¿verdad? Acá lo que todos esperamos y todos los que deseamos y rezamos es por una vacuna que al menos nos dé un grado de certeza de que tenemos algo, pero no aparece ninguna vacuna por el momento, no se comercializa ninguna y el periodo que tenemos, ya estamos prácticamente en las ligas en septiembre, podrían entrar en entrenamiento, que necesitan un mes, un mes y medio para recuperar su fuerza física, no su estado físico, su fuerza física, su inculación y demás, no nos va a dar el tiempo para que ninguna liga pueda realizar un torneo medianamente redactuable. Ya hay días que han informado a AFA que por este año no van a cumplir, han notificado que ante esta situación ellos no van a hacer torneo, solicitándole a AFA que los exceptúe porque hay una obligación de hacer un torneo anual por esta pandemia, atendiendo esto que no lo van a realizar, Mar del Plata, una liga como Mar del Plata ya presentó que no iniciará el torneo este año, Peguajó y hay dos o tres ligas más que ya están informando que no estarían dadas las condiciones económicas ni en un plazo razonable de tiempo como para que puedan hacer un torneo medianamente aceptable. Bien, vamos a recordar que estamos dialogando con Juan Carlos Aguiñaga, presidente de la Federación de Fútbol Bonairensa de Pampeana, Juan Carlos, para desandar un poquito también lo que es esta cuestión de los protocolos. A ver, uno entiende que la modalidad es con seis jugadores, este entrenamiento burbuja, que así se lo ha denominado, ¿qué pasa cuando uno, como ha sucedido hoy en River y en algún otro club, da positivo? ¿Qué es lo que se hace con ese grupo? Y, digo, ¿cómo se imaginan si vuelve algún tipo de liga y de torneo cuando algún jugador de positivo? O sea, queda descalificado el equipo, ¿no se puede presentar una fecha? ¿Cuál es el terreno que se evalúa? Ahí están los puntos oscuros, porque se ha dispuesto también que si en una familia una persona da positivo, los restantes que conviven no es necesario que hagan el hisopado. Claro. Es medio oscuro, es medio oscuro todo. En este caso, los jugadores que van, que ya son más de 16, que van dando positivo, se lo mantiene sin concurrencia al entrenamiento, deben hacer el aislamiento en su casa. Pero no sabemos si el tiempo que tenemos es muy corto para ver si resulta que ha transmitido este virus, ¿no? Sí, recordemos que la mayoría son asintomáticos, ¿no? Juan Carlos, ¿qué cambió de la última charla, la última nota que tuvimos por este mismo programa cuando, bueno, desde la AFA se bajaba la directiva de no realizar ningún tipo de entrenamiento porque, bueno, se preservaba la salud de los jugadores, que era una locura, cuando en ese momento casi ni había virus y ahora que estamos en Capital y en AMBA con casi, podríamos decir, el pico o muchísimos casos y en nuestra ciudad que lentamente van arrancando, ¿qué cambió de ese momento que no se podía entrenar y ahora sí que se puede entrenar? ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el cambio en la mirada? Que nos llevó a una pequeña discusión entre usted y yo, discusión charlada, obviamente. Sí, pero los tiempos se van dando, habíamos hablado por aquel entonces que hasta septiembre yo estimaba que no iba a retornar los entrenamientos y que el plazo que quedaba era muy corto para poner el juego en los torneos. En cuanto a nivel ya superior, no ha cambiado nada, AFA sigue muy cauto, siempre presentó protocolo y lo sigue haciendo. Lo que sí ha cambiado, que se sabía, pero que no se sabía en conjunto de los países participantes cómo iba a estar la situación, llegado el momento límite que no se podría prorrogar más, que es la preparación para la Copa Libertadores. Entonces, por eso en una primera instancia dijimos, bueno, son seis equipos, vamos a intentar con ellos que se afilen, por decirlo así, mal y pronto, que se preparen y ver si podemos mantener la participación en la Copa Libertadores. Pero eso es lo único que ha cambiado, es el decir, bueno, ante este compromiso internacional la situación se ha agravado, hay diez provincias con este problema y como es, los casos no bajan, dependen de los testeos, pero no bajan, se está saturando el sistema de salud y el AMBA, que es lo principal de nuestro movimiento futbolístico, está muy complicado, lo único que ha cambiado es eso, poner la buena voluntad para decir que no pierdan la posibilidad de este compromiso tan importante internacional y ver qué pasa con los entrenamientos. Pero vamos, se habilitaron los entrenamientos, pero ahora están cautos observando qué es lo que pasa. A donde surjan las complicaciones, yo creo que los mismos equipos, los mismos jugadores van a pedir un paso atrás porque es complejo y un equipo puede contar con un plantel de 35 jugadores o 30 que pueden ser titulares, quizás 25. A medida que los entrenamientos principales, actores, vayan entrando en este problema, la van a mirar dos veces porque los gastos son muy grandes y no saben, y no lo vamos a saber tampoco, llegado el momento. Si dos días antes del partido, tres figuras de nuestro equipo se nos caen. Entonces es medio, la intención, la buena intención está desde la casa madre AFA para darles una posibilidad de participar, pero los clubes son bien conscientes que pueden quedar en el camino en cualquier momento. Bien. Ahora, ¿y se puede mirar o hacer algún tipo de paralelismo en relación al fútbol europeo que no solo, bueno, comenzó mucho antes con los entrenamientos, sino que ya están las ligas a pleno, bueno, se han definido campeones ya en Italia, en Inglaterra? ¿Se puede hacer un comparativo? ¿Por qué estamos tan lejos de eso sin pensar solo en la cuestión económica? El comparativo lo podés hacer, cómo se han manejado distintos gobiernos o cómo se ha manejado la gente en sí en cada país. Hay gente que es muy cuidadosa, muy respetuosa de los demás y realmente ha hecho un trabajo serio. Y acá ya sabemos, ahondar en esto, lo que ha pasado a medida que se iba habilitando algo o la posibilidad de algo, sabíamos cómo se fueron moviendo las personas. También estando en cuarentena, nosotros que con máximo cuidado sabemos que por atrás pasaban muchas cosas y ha fallado este periodo que ha mantenido el gobierno estricto en algunos momentos y con algunas facilidades, ha fracasado porque no hemos sido conscientes y aún no lo somos de la gravedad de esto. Y hoy por hoy nadie quiere escuchar del COVID-19, es más, mucha gente se dice quiero tener el COVID-19 para ya pasarlo y no tenerlo más. Pero es complejo y va a ser muy complejo en la puesta de los entrenamientos. Yo te aseguro que podemos recorrer canchas donde se entrenen y los primeros 4 o 5 días va a haber conducta y como somos nosotros después se va a dejar de lado muchas cosas. Lamentablemente es la realidad, espero que no, que sea así, que sean rigurosos para que vuelvan. Ahora, en cuanto a las ligas, será en su publicación, quizás en alguna provincia, alguna liga, alguna provincia que tenga 3 o 4 ligas, 2 hagan fútbol y 2 no. Pero hay mucho movimiento que no se va a poder frenar y sobre todo, y hay que decirlo, hay mucha falta de compromiso de muchos actores. Entonces, si esa falta de compromiso sigue, por más que quiéramos hacer las cosas, no vamos a poder hacerlo. Juan Carlos Aguiñaga, le agradecemos muchísimo este contacto con la radio y el canal del ECO. Bueno, a ustedes, a ustedes, y ojalá todo salga bien y retornemos a los entrenamientos y si se cumple, volvamos a hablar las canchas con la pelota rodando, ¿no? Ojalá, ¿eh? Un abrazo. Gracias, buenas jornadas, Juan Carlos.